Todos dicen Que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirada me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti estás contenta No quisiera que de nadie te acordaras Tengo a ser Lojas hasta del pensamiento Que pueda recordarte Otra persona amada Júrame Que aunque pase mucho tiempo Olvidarás el momento En el mundo que yo conocí Júrame Que no hay nada más profundo Y más grande en este mundo El cariño que pedí Bésame Que no hay nada más La amargura Estoy sintiendo por ti Y más grande en este mundo Bésame Con un beso en enamorado Como nadie me ha besado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quédeme 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 Quédeme